Esta es la ley que, digamos, está en la representación de cinco ministerios, más la coordinación ahora de vicegobernación y tres representaciones de las organizaciones sociales. Nos faltaba el acuerdo ya explícito con los equipos técnicos. Los equipos técnicos están conformados por el Colegio de Nutricionistas, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Facultad de Humanidades de la UNAM. Entonces con esto nosotros cerramos ya el círculo y empezamos a trabajar lo antes posible para que estos equipos técnicos en forma totalmente independiente con el gobierno y entre sí hagan lo que es el control de los beneficiarios, no solo esto, sino la educación alimentaria. La educación alimentaria no es solo ver qué comen, cuánto comen, sino qué edades tienen, dar talleres de higiene, de buen servicio a comedores, merenderos que tenemos en toda la provincia. Así que nos vamos a apoyar muchísimo en ese informe. Les pedí a las chicas que sean críticas, que sean absolutamente críticas independientes porque eso va a mejorar la calidad de vida de los misioneros. ¿Cada cuánto se va a ir teniendo los datos? No, lo manejan los tiempos en forma independiente. ¿Es una evaluación permanente? Sí, es una evaluación permanente. Como es el colegio donde tiene muchos asociados y la Facultad de Humanidades, los tiempos los manejan ellos. Sí, esta ley dura 24 meses y va a llegar bastante tiempo a recorrer toda la provincia que tenemos, pero bueno, hay que tener paciencia y sabiduría para esto. ¿De esto pueden hacer nuevas políticas, doctor? Esta es una emergencia, esta es una ley de emergencia, ojalá. ¿Pero por eso pueden surgir políticas a partir de esto? Sí, esto es un gesto político de un convenio con lo privado, con lo técnico. Si eso está bien, es lo que debe ser, es lo que debe ser. Nosotros, los que estamos en el gobierno de la provincia, y sobre todo desde ayer que asumimos, tenemos muy en claro que esta necesidad la arreglamos entre todos. Es imposible que solo el gobierno pueda solucionar estos problemas a la gente.